Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy Vamos a revisar el tema de los adjectives O adjetivos en inglés ¿Ok? Primero que nada es importante que nosotros Definamos qué es un adjetivo Adjetives Words that describe nouns ¿Ok? Nouns Palabras que escriben sustantivos ¿Ok? Los adjetivos, adjectives en inglés Answer questions like What kind Which one How many ¿Ok? Si tú utilizas un adjetivo Puedes utilizarlo para responder Algunas preguntas como ¿De qué tipo? ¿Cuál? O ¿Cuántos? Por nombrar algunos ejemplos ¿Se lee? Básicamente toda aquella palabra Que nos ayude a describir Algún objeto, cosa, lugar, persona Entonces se entiende que eso es un adjetivo ¿Ok? Ok Adjetivos can be used to describe Los adjetivos los podemos utilizar para describir Color Por ejemplo Blue Red Green Brown Purple Yellow Black Colors are adjectives ¿Ok? Very important You can use adjectives You can use adjectives To make an opinion Alright To build an opinion For example You can say That something is good Someone can be good A person can be pretty For example Or a cat Can be pretty ¿Ok? Right Wrong Funny Light Happy ¿Ok? So You can use it for color And opinion ¿Ok? You can also use it for size You can use it to describe size Tamaño ¿Ok? El tamaño de algo O de alguien That person Or that object Or that place Can be big Small Long Short ¿Ok? You can also use it to describe age También lo podemos utilizar para describir la edad De alguien o de algo Old and young Shape Forma o figura Round Triangle Rectangular Square Oval Origin ¿De dónde proviene? El origen It's German It's Mexican It's American For example You can use origin for that You can use it to describe Or make emphasis on the material En el material de lo que algo está hecho También cuando utilizamos una palabra que describe el material de algo Esa palabra se entiende como un adjetivo For example You can use the You can say The metal surface ¿Sí? La superficie de metal Y entonces lo que estás haciendo es utilizando la palabra metal como un adjetivo Porque estás describiendo de qué está hecho o cómo está hecha esa superficie You can also use it for distance También lo pueden utilizar para distancia Long Short Near Far Lejos A poca distancia Cercano Lejos Etc Temperature You can also use it to describe the temperature of a person or an object Or maybe a place For example If you live in Russia You can say that Russia is really cold And Guadalajara And Guadalajara En Tonalá Are cities Are warm cities ¿Ok? Really warm Cálidas Hot Caliente Cool Fresco ¿Ok? So you can use it to describe temperature And also You can use it to describe time When something is going to be Happening Cuando algo va a estar sucediendo ¿Ok? Todas las palabras que de alguna manera se utilizan para describir cualquier característica de un sustantivo Se entienden como adjectives o adjetivos Y hay distintas categorías ¿Vale? El día de hoy nos vamos a estar concentrando en las categorías que nos van a servir para describir a una persona ¿Ok? Puede ser desde el punto de vista de su personalidad O puede ser desde el punto de vista de su apariencia ¿Ok? Por ejemplo Hay una cuestión muy muy importante ¿Sale? Evidentemente en español nosotros también tenemos adjetivos Por ejemplo, la chica alta ¿Vale? En este caso Nuestra palabra alta sería adjetivo ¿Por qué? Porque está describiendo al sustantivo chica Sin embargo Lo que aquí está sucediendo es Hay un orden en español Sin embargo en inglés nosotros tenemos un orden distinto En español primero ponemos el sustantivo Aquello que está siendo descrito Y después el adjetivo Aquello que lo describe En inglés funciona al revés Primero ponemos el adjetivo Y después el sustantivo que está siendo descrito Por ejemplo The tall boy Adjetivo first Noun second The aggressive dog ¿Ok? Now we have the adjective first And the noun after it Aggressive dogs We can also use it for plural Alright Very good Aggressive dogs It's such a beautiful lake In this case Beautiful It's the adjective And lake It's noun Red Also It's a color Alright So it's an adjective Remember that we can use colors To describe A característica Of an object Alright So it's an adjective Red Car Como los colores se utilizan Para describir una característica De un objeto determinado Entonces también se consideran Adjetivos I own a red car Yo poseo O yo tengo Un carro rojo Entonces Una regla muy muy importante Que recordar Es que en el idioma inglés Primero ponemos el adjetivo Y después el sustantivo Que describe tal adjetivo Ok Como dije hace un momento Nosotros nos vamos a concentrar Específicamente En adjetivos Que describan La apariencia De una persona O incluso Su Este Podemos utilizarlo Para describir Su personalidad O su Forma de pensar Su forma de ser ¿No? Voy a agregar unos más Shy Outgoing Que también nos pueden servir Para eso Outgoing Grumpy Vamos a utilizar Angry Mejor Es más común Ok Por ejemplo Si queremos describir El If we want to describe What's the appearance Of a person Ok The physical appearance We can use We can use For example Tall Short Ok It's a person That is tall Una persona Que es alta Short Lo contrario Sería bajo Pequeño And you can talk And you can talk For example The shape The shape of the person You can say For example That a person Is fit If a person Does exercise Regularly And has A muscular Body You can say You can say That a person Is fit Or If a person Can for example If it's a person That can walk For hours And hours Without getting tired You can say In good shape Ok Si es una persona Que no se cansa Aunque camine Por horas Y horas Puedes decir Que está En buena forma Ok You can say Chubby If a person Is a little fat Alright If a person It has a little bit More Let's say A thing Basically Grays Around The waist Ok You can say Chubby Or you can say Fat But this is more Agressive This is more Like When you're trying To offend a person Ok So don't use it Unless you really Want to offend somebody Ok Slim Is the opposite Of fat Ok Slim sería lo contrario A fat Que en este caso Si es gordo Delgado Ojo Que estas palabras De repente Podrían parecer Muy muy parecidas O estas frases Pueden ser parecidas Entre sí Pero si tiene sus diferencias Fit Es como en forma Cuando alguien Incluso está bastante musculoso No puedes decir Que es una persona De ahí la palabra Últimamente Muy muy común Que es fitness In good shape Y una persona Tiene como Está en buen estado físico En buena forma física Que esto tiene que ver Más con Un poquito a veces Con la condición física De una persona Chubby Es como rellenito Fat Lo utilizamos Para hablar de grasa O este Específicamente Una traducción Es grasa Pero también se utiliza Para decir gordo De manera peyorativa Es decir Para ofender a alguien Entonces no hay que utilizarlo Realmente a menos De que nuestro objetivo Espero que no sea así Se ofendera a alguien Y slim Sería lo contrario Es alguien que es delgado No necesariamente Que está en buena forma Simple y sencillamente Que está delgado A lo mejor Tiene muy buen metabolismo No hace mucho ejercicio No está en buena forma Pero si es una persona delgada ¿No? Que también puede suceder And other adjectives For you to describe a person Can be related To a person's For example Eyes ¿Ok? You can talk about The color of A person's eyes For example A blue eyed person A black eyed person And a brown eyed person Si se fijan Aquí en lugar de poner Eyes Si la S al final Lo que estamos poniendo Es una D Esto lo hacemos Para convertir A esta frase En un adjetivo En inglés Podemos hacer esto En algunos casos Cambiamos la terminación De una palabra Y terminan teniendo Una función distinta En este caso Lo que estamos haciendo Estamos convirtiendo La palabra blue eyed Es decir Ojo azul Pero lo estamos convirtiendo En una En un adjetivo Blue eyed Sería como decir Oji azul Black eyed Sería como decir Oji negro ¿No? Y brown eyed Bueno es lo mismo Pero con Ojos marrones Cafés ¿Sale? Entonces eso es lo que Hacemos en inglés Le ponemos eyed Para hablar acerca De los colores De los ojos De una persona You can also talk about A person's hair Ok It's very very common When you are describing A person That you talk about About that person's hair And you can talk about And you can talk about The color of the hair Or you can talk about The nature Or the shape Of the hair For example Blonde Right When you say It's ondulado It's like this It's like this This is wavy Curly It's a little bit more like We say in Mexico Chino Alright It's very chino Es un pelo muy muy rizado En el caso de curly Y straight Sería Straight Ok Lacio Todo totalmente liso And Of course You can describe a person For Their personality Of their capacity Ok It's capacity His or her capacity For example You can say Their person is intelligent It is very similar In Spanish Right Dump Is the opposite Of intelligent Ok It's the The contrary The opposite You can say A person is angry Oh man My dad He's really angry Ok When he's upset About something For example Maybe you crash the car Ok You crash the car And your father Is really angry Or Maybe You know A person Really Slow Ok So This Is Slow And the opposite The opposite Will be fast Ok When a person For example Is talking really Really fast All the time Really really fast Ok It's the opposite Fast Ok Outgoing Outgoing And shy Outgoing For example It's a person That really likes To talk With other people Maybe you have A friend That's really Talkative Right A person That can Make friends Really easy Ok That's Outgoing Ok And shy And shy Is the opposite When a person Doesn't really like To talk With other people Ok A person That usually Is quiet Doesn't say Anything Or that Really likes To be alone Alright That's a person That is shy Ok Extrovertido Outgoing Shy Tímido Y estos Son los adjetivos Que nosotros Vamos a estar Utilizando Para describir A una persona Como lo hicimos Hace un momento ¿Sale? Por ejemplo Aquí tenemos Tall Lo estamos utilizando Para describir Al chico Tall boy Aggressive Para describir Al perro Aggressive dog Red Sí Que es un color Para describir Al auto Car Beautiful Para describir Al lago Lake Ok Entonces Básicamente Los adjetivos Siguen la misma regla Se colocan Antes del sustantivo Before the noun Very very important Unless A menos que Estemos utilizando The verb to be A menos de que Utilicemos el verbo to be En ese caso En estos casos Lo que va a suceder Es que el verbo to be Va a funcionar Como una especie De enlace Ok Entre el sustantivo Y el adjetivo Y por lo tanto Se va a poner El verbo to be Justo en medio Tanto el sustantivo Como del adjetivo Ok My father is tall Porque recordemos Que el verbo to be Hace la función De cero estar Ok Dependiendo del contexto My father is tall Mi padre es alto Ok Por eso es que aquí Tiene que ir El verbo to be ¿Sale? Si nosotros no lo ponemos Entonces ya no tiene sentido Y tendríamos que poner El adjetivo Antes De Este Del Del sustantivo Ok Muy muy importante You are amazing I am boring Ok En estos casos Lo mismo sucede Tenemos El sujeto Tenemos mi verbo to be Y después Tenemos lo que es Mi adjetivo Esto funciona No importa No importa si el verbo to be Está presente O en pasado O en futuro No importa No hace diferencia Es la misma regla Por ejemplo El pasado de is Es was My father was tall ¿Sí? Quizá con los años Ha ido encogiendo un poco Que eso es normal Entonces a lo mejor Ya no es tan alto My father was tall Mi padre era alto You are amazing A lo mejor ya no me caes tan bien Y ya digo Ah You were amazing Tú eres increíble Tú eras increíble Es exactamente lo mismo I am boring I was boring Ok Very, very important So You can use an adjective After a noun As long as you have A verb to be As a connection Very important And last But not least There are some adjectives That can have Different endings Hay algunos adjetivos Que pueden tener Terminaciones distintas Es el mismo Adjetivo Pero con terminaciones Diferentes Ok For example Boring Bored Amazing Amazed Entre muchos otros Los dos son adjetivos Pero hay una diferencia Los adjetivos Los adjetivos que terminan Con ing Básicamente Son Como son Como un sujeto Es percibido por otras personas O por otros sujetos ¿Sí? Por ejemplo My brother is boring Mi hermano es Aburrido Ok En este caso Estoy describiendo Cómo mi hermano Es percibido por mí O por otras personas My brother is boring O por ejemplo My dog is amazing Mi perro es Maravilloso Nuevamente Lo que estoy haciendo Es estar describiendo Cómo mi perro es percibido Por mí O por otras personas Sin embargo Si tomamos estos mismos adjetivos Y le cambiamos la terminación De ing A ed Lo que sucede Es que Estamos tomando El adjetivo Para describir Cómo es que mi sujeto Se siente No como otras personas Lo perciben Sino como Estos sujetos Se están sintiendo Por ejemplo En este caso My brother is bored Sería Mi hermano Está aburrido O Mi perro está Maravillado ¿Ok? Ing Cómo ese sujeto Es percibido Por otras personas Ed Es básicamente Cómo Esos sujetos Se están sintiendo Por eso Es que por lo general Se dice Que los adjetivos Ing Producen los adjetivos Ed Si algo es aburrido Suele aburrir A otras personas Si algo es maravilloso Suele maravillar A otras personas Y listo Eso es todo lo que Tenemos que saber Acerca de los adjetivos Si queda alguna duda Con mucho gusto Me la pueden poner Ahí en caja de comentarios Y con mucho gusto Este Les ayudaré A resolverla Bueno Muchas gracias chicos Estamos en contacto Cuídense mucho Y hablamos pronto